Amigos por siempre seremos, aunque la muerte hoy separe nuestros cariños Hicimos amigo un compromiso, de que cuando nos llegara el final De dejar de existir en esta vida, quien quedara a aceptar la realidad Propusimos no llorar en ese instante, y elevar ante el cielo una oración Conservar los momentos más felices, y el reflejo de aquel que se marchó El destino dispuso que tú fueras, quien marchara primero de los dos Y presente aquí estoy en tu partida, y brindarte mi más sincero adiós Hoy elevo una oración al Dios eterno, y te canto esta mi canción Y serás para mí el mejor amigo, el que siempre estará en mi corazón Siempre guardo tu amistad que fue sincera, y los momentos compartidos desde ayer Siempre fuiste el hermano, el gran amigo, tu recuerdo de mi no alejaré Comprendimos que el morir en este mundo, es el reencuentro con nuestro gran creador Que esta vida es un paso que cumplimos, y continuamos allá en la eternidad El destino dispuso que tú fueras, quien marchara primero de los dos Y presente aquí estoy en tu partida, y brindarte mi más sincero adiós Hoy elevo una oración al Dios eterno, y te canto esta mi canción Y serás para mí el mejor amigo, el que siempre estará en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!